Hola querida familia, la idea del amor romántico en la relación de pareja tiende a desvanecerse conforme pasa el tiempo, pero en ese inconsciente queda, vemos en la consulta más la idea en la mujer de que el matrimonio es todo un ambiente romántico, de enamoramiento permanente, de detalles como si fueran novios, es lo que las mujeres a través de nuestra historia, de nuestro proceso de socialización acerca de la familia y la idea del amor romántico, pues tenemos esas expectativas en la relación, que pasa conforme pasa un año y medio, dos años, esa pasión tanto en el hombre como en la mujer, ese enamoramiento típico del principio de toda relación comienza a cambiar, ya se ha establecido el apego seguro en la relación de pareja y comienza ya a enterar la realidad de la relación, la cotidianidad, los problemas del hogar, que no es que sean graves, sino que son situaciones que hay que enfrentar día a día, pero aparece la frustración, da la sensación de que la pareja ya no me quiere, ya no tiene los mismos detalles que tenía antes conmigo, ya no me da el afecto como lo hacía anteriormente y la persona cree que ahí terminó todo, pero es un inicio ya a una relación donde esa fase se superó, no quiere decir que se pueden mantener ciertos detalles, ciertas actitudes que realmente demuestren a su pareja que sí, usted sigue todavía enamorado, pero ¿qué va pasando? Como comienzan a aparecer los problemas cotidianos, las situaciones con los hijos, las situaciones económicas o de otra naturaleza, pues comienzan a aparecer las diferencias y comienzan a construirse los conflictos que son típicos en toda relación, pero lo que lo hace complejo es no enfrentarlos, no superarlos, no buscar alternativas, sino que los conflictos se van acumulando y se va creando una gran bola, este de nieve, que aquello ya termina siendo un conflicto crónico agravado. ¿Por qué? Bueno, la pareja se incomoda, aumenta la tensión, hay discusiones, viene un periodo de distanciamiento, quizás algunos no se hablan por algunos días, no se expresan el afecto, hablan aquellas cosas que son estrictamente necesarias y sobre todo aquellas que tienen que ver con los hijos. Pero ¿qué pasa? No se resuelve el problema, pero se va dando como un enfriamiento, hay un acercamiento, vuelven y retoman otra vez la relación, pero el problema se queda oculto y no se toca. Y así se va pasando de problemas más en problemas. Cuando ya la pareja no soporta más, entiende que hay mucha tensión o que hay una presión interna de cada uno y de la relación misma, pues entonces sucumben ante los problemas. Y muchas veces tienen que buscar ayuda fuera de la familia, un terapeuta, un sacerdote, un pastor, algunas amistades, pero el tema está en que han dejado acumular los conflictos. Cuando llegan a la terapia, entonces hay que comenzar a enfrentar cada uno de los conflictos tema por tema para que ambos también comprendan que son corresponsables de esta situación porque no lo resolvieron en el momento que tenían que hacerlo y de que cada uno simplemente asumió una actitud. De manera que cuando ustedes estén frente a una situación que entienda que no han podido resolver, hagan todo lo posible por enfrentarlo, comunicarse, buscar alternativas, escucharse uno al otro, ¿cuál es mi punto de vista? Para que pueda haber un diálogo auténtico y que pueda haber una solución razonable y que no se acumulen. Nos vemos el próximo domingo.